Una nueva asociación vecinal se ha puesto en marcha en la ciudad de Orihuela, Asociación de Vecinos del Barrio Senda del Poeta, más conocida anteriormente como Barrio de los Huertos. Este es el barrio donde se ubica hoy por hoy el Mercadillo Semanal de Orihuela. Esta asociación quiere así diferenciarse del Barrio de los Huertos para evitar confusiones de identidad, ya que es un barrio de nueva creación por donde pasa la Senda del Poeta cada año. Esta asociación está todavía en trámites. Para oficializar la asociación se llevan reuniendo las ocho comunidades de vecinos que la conforman desde hace un año. Se reúnen sobre todo para tratar temas sobre las deficiencias de servicios y sobre todo también por el tema del mercadillo. Estos vecinos reivindican desde el principio, antes de que se instalara de manera definitiva, que no provisional como se dijo el mercadillo en las calles de su barrio, en las puertas de sus casas, edificios y garajes, impidiendo el acceso cada martes a sus viviendas. En estos momentos llevan más de un mes solicitando una reunión con el concejal de Mercados por teléfono y vía registro, pero lo cierto es que todavía no han recibido ni una sola contestación. La misión de esta asociación de vecinos fue desde el principio el dialogar con el concejal para buscar nuevas alternativas que favorezcan a los mercaderes y también a los vecinos de este barrio. Y es que estos vecinos no están en contra del mercadillo ni de los mercaderes, solo quieren lo mejor para ambas partes.